La primera opción de ayudar a hacer reír a alguien fue acudir a una residencia de gente de la tercera edad en la que les cantamos y les hicimos reír durante toda la tarde. Como veis, es muy sencillo, con muy poco, hacer feliz a la gente. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she truly, hallelujah. And some, but I won't, but I'll take no more, no more, if you can't, I'm yours. La segunda opción fue ir al centro para dar abrazos gratis. De esta forma, le sacamos sonrisas a personas desconocidas en menos de un minuto. Es muy fácil hacer sonreír a una persona con algo tan sencillo. Los árboles que les tenemos que cuidar más. Que el mundo sea siempre feliz. Que ayudemos a los niños pobres, que no haya guerras, que se deben de ir de ahí cuando hay un clan. También trabajo global, que no haya para animales, que no hay que cazar los animales, que no maten a los animales. Que no, que no maten a los animales. Que no tengamos... ¡Vamos a los niños! Por último, nos fuimos a un orfanato de niños de 2 a 5 años, donde estuvimos jugando con ellos y entregándoles regalos. Fue una gran experiencia para nosotras y conseguimos que esos niños se pusiesen contentos. Quizás, si nos tapamos los oídos y cerramos la boca por un instante, podremos ver sin interferencias la crueldad del mundo en el que vivimos. La justicia del hombre tetrapléjico que provoca rechazo en la mirada del resto de pasajeros del metro. El llanto del anciano descalzo implorando algo de comida. El cuerpo inerte del niño arrastrado por la marea. Quizás, y solo digo quizás, si tratamos a las personas como querríamos ser tratados, estaríamos más cerca de salvar el futuro de este planeta. Porque el hombre tetrapléjico del metro, sosteniendo una muleta en cada mano y un vaso de papel en la boca, también es humano. Y el anciano mendigando comida bajo la lluvia, sin tan siquiera un par de zapatos, también es humano. Y el niño muerto al que no consiguió salvar el mar, también es humano. Que no tengan que comer, que vestir o de que vivir, no los hace menos humanos. Pero nosotros, que los observamos desde nuestra cúpula de privilegios, si nos hacen más sin humanos, ignorar su falta de suerte. Porque nadie, y ya no digo quizás, digo nadie, merece vivir en la miseria. Porque la pobreza de unos pocos no garantiza la riqueza del resto. Porque no son unos pocos, son miles de millones de cientos. Así que tapad los oídos, cerrad la boca y abrid los ojos de una vez. Nuestros sueños no lo están viviendo todos. Gracias, hermano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.